Bueno, 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 otro miércoles con la temática de fiesta de puzles. Dice, puedes ganar en este turno, sin embargo, para poder conseguirlo tendrás que dar con una manera de lidiar con esos gigantes gaseosos, sin destruirlos. Vamos a jugar, es con nuez caballero y la carta a destacar es... Molecol. Hoja planta, pertenece a los Kabum, tiene 4 soles, 3 de ataque y 2 de vida. Su habilidad es que al entrar en juego, cada una de las demás plantas se transforma en una planta aleatoria que cuesta un sol más. Llamémoslo un cornocopia, pero más barato y práctico. En fin, vamos ahí. No es caballero contra zombie de infinito y no seas lo que hay ahí. Sí, loco de ahí, sí sé, sin destruir a estos gaseosos. Vale, él no tiene cartas en su mano. Las cartas que yo tengo aquí... Las cartas que yo tengo son... Galacactus, que al ser destruido inflige uno de daño a todo. Molecol, que al entrar en juego cada una de las demás plantas se transforma en una planta aleatoria que cuesta un sol más. Pepino táctico, que destruye todas las plantas y zombies en el suelo. Y guantes de jardinería. Muevo una planta y robo una carta. Y tengo aquí, yo es... Apitaya de materia oscura. Que es anfibio, daño 6 de área y los trucos cuestan 6 más. Veamos, tengo 14 soles. Tengo molecail. A ver, molecail transforma a alguien que cuesta un sol más. Vitaya de materia oscura cuesta 8. Solo se me ocurre una carta en la que Molecule lo puede transformar a ellos dos de ahí. Voy a hacer esto. Voy a jugar Molecule aquí. Va a transformar a Apitaya. En el gran calavecine. Es que era la única carta que se me ocurría que costaba 9. Bien. Entonces, ahora voy a jugar el Galacactus aquí. Voy a mover al gran calavecine al agua. Y como final... Bye bye a todos. ¡Kamikaze! Venga, la Cactus se destruye. Inflige 1 de daño a todo. Y ya está. Puzzle resuelto. La primera papu. 3, 7. ¡Boom! Eso ha sido todo. Espero que esto les ayude bastante. Y nos vemos la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.